Acá van a tratar cosas reales, explicado de una buena manera, y eso es lo importante, que vos hagas llegar bien el mensaje, porque hay muchas veces que vos haces cosas buenas que parecen malas. Ya me pasó a mí, ya te habrá pasado a vos, y bueno, y es lo que creo que le pasó a esta chica, y mi humilde opinión, que creo que su intención es buena, pero lo está haciendo de una manera muy errada, y bueno, al menos esta ficción yo sé que va a tener un buen punto, va a tener una buena explicación, lo va a hacer de una manera correcta, así que el poder del nombre es de lo que se trata en sí la ficción, y creo que va a dar algo, no sé, que pensar a la gente de que todo tiene solución usando el poder del nombre.